Lo mejor, ni tú ni cada opción, no tengo más partido que mi amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Tú Y dile a tu mamá que no abra la ventana cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como el sol He andado por las ramas, por si casi por nada, no tengo más motivo que tu amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Y no se equivoque, no se equivoque, no se equivoque, no se me equivoque, ok Vamos a ver si aprendieron Viene el platillo fuerte de la noche Ahora sí, no se me vaya a equivocar Listo señores, muchachos, están listos Mujeres solteras, listas Novia lista ¿Todos listos? Sale, ya se acabó Ahí va pues Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo viaja en carreteras, pero cuando llegara Rodeo, que me espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sígueme y verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Aquí llevamos largo tiempo, el loco se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo Lo peligroso es gracioso, lo difícil es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sígueme y verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sígueme y verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Gracias por ver el video. 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 Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en Perú... Más...